Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Alcalde del Departamento de Arauca y gobernador presentaron proyectos ante el programa de obras por impuesto. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca se reunió en la Ciudad de Bogotá con los siete alcaldes para presentar los proyectos ante el programa de obras por impuestos. En el mes de noviembre de este año tienen que quedar todos aprobados. Efectivamente realizamos una reunión muy importante donde se había convocado previamente a los alcaldes del departamento, de los diferentes municipios, a los secretarios de planeación con el fin de poder presentar esos proyectos que queremos puedan ser financiados por los contribuyentes para el programa de obras por impuestos. El segundo corte o la segunda convocatoria debe tener los proyectos ya aprobados, aprobados finalmente en el mes de noviembre del 2018 para que entren dentro de los proyectos que se van a financiar por los contribuyentes en el mes de diciembre del 2018. Fue un ejercicio muy bueno porque tuvimos la participación de Copetrol, la participación de pares, el Ministerio de Transporte, estuvo con nosotros la ART y pues fueron todos los municipios, tuvieron presencia a excepción del municipio de Arauca que no nos acompañó en esa convocatoria. Los alcaldes del departamento de Arauca que asistieron presentaron sus proyectos. Allí se tuvo la oportunidad de que cada municipio presentara esos proyectos que queremos que sean financiados por obras por impuestos y al igual el departamento también presentamos unos proyectos. se tuvo como una priorización de los que vamos a trabajar y para el 28 de mayo de este año pues vamos a tener una mesa técnica acá en Arauca con la ART y la parte técnica del DNP nos van a ayudar a revisar los proyectos e irlos puliendo para que los presentemos en esta próxima convocatoria. La reunión en Bogotá se presentaron los proyectos y allí se definió qué proyectos fueron aprobados. En esta reunión que tuvimos se presentaron y definimos cuáles aplican porque los municipios tenían algunos proyectos que no aplican es decir, no son financiados con este tipo de programa de obras por impuestos entonces ya lo definimos en los sectores que aplicaban y aquellos que aplicaron y los que vimos que están más completos en la parte de estudios y diseños son los que vamos a trabajar en la mesa el 28 de mayo para terminarlos de pulir porque hay que hacer cargue el 15 de junio de este año tienen que estar cargados en la plataforma ya. Los proyectos que aplican con estos recursos son vías, transporte, pavimentación, energía, entre otros. Los sectores que aplican en el proyecto de obras por impuestos está el sector vial, transporte, sobre todo vías rurales, vías rurales aplica, pavimentos urbanos también aplica, aplica el sector de energía eléctrica para interconectar usuarios rurales, aplica agua potable y saneamiento básico en cobertura de acueductos y alcantarillados y nos aplica también el sector vivienda. Estos son los proyectos que pueden ser financiados a través del programa de obras por impuestos teniendo como prioritario aquellos que impacten población que ha sido víctima de conflicto y sobre todo que sean municipios SOMAC. De otro lado, la funcionaria se reunió con Ecopetrol y con el Oleuto Bicentenario para analizar el convenio del gas domiciliario. Estuvimos también en las horas de la tarde trabajando con el Ecopetrol Bicentenario, la gobernación, el alcalde de Cubará, avanzando en el tema de lo que va a ser el nuevo convenio para continuar con el programa de mansificación del gas natural aquí en el departamento de Arauca. Lo más importante es que sigue la intención, el compromiso social de Ecopetrol y Bicentenario en continuar con los aportes del primer convenio que ya fue liquidado y obviamente el compromiso de la gobernación de Arauca y de Cubará para continuar apoyando el proyecto. La convocatoria para la prestación del servicio de gas domiciliario será abierta.